¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase. Hoy toca clase de construcción. Hoy os voy a enseñar a construir un embarcadero para barcas y submarinos. Ahí tenemos el submarino ya y la barquita. Es un submarino para dos, de hecho. Podéis utilizar submarino para una persona o submarino para dos personas. Aprovechamos este wipe que tenemos en el laboratorio submarino. Así que vamos a hacer un embarcadero para poder ir al laboratorio. Y me va a ayudar a construirlo RJ, que lo tenemos por aquí. ¡Hola! ¡Hola! Vale, pues nada. Vamos a hacer un embarcadero chiquito, funcional y económico. A ver, mi truco del almendruco para hacer el embarcadero es agacharme y ver aquí en la línea... Una vez agachada, en la línea del agua, que me quede más o menos a la mitad de la pantalla y el cimiento aquí, a ras. ¿Vale? Una vez así, ponemos otro ahí al lado y otros dos delante. ¿Vale? Y ahora, uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Vale. Ahora, que tenemos esto así, ponemos marco y marco. Ahí. Vale. Esto lo podríamos dejar así o lo podemos cerrar del todo. A mí me gusta más cerrar del todo, ¿vale? Y así tenemos un pasillo. Perfecto. Entonces, hacemos una entradita, donde queráis, y cerramos. Aquí ponéis, si lo encuentro, medio muro encima de los marcos. Pared. Vale. La puerta la podéis poner donde queráis, ¿eh? Y techos. Con... Bueno, techos. Eh... Suelos. Suelos en el... En el techo. Muy bien. Vale. Eh... Ponemos el armario. El armario lo ponéis donde queráis. Yo lo voy a colocar aquí mismo, ¿vale? Esto ya lo podemos ir mejorando, ¿eh? RJ se va a encargar de mejorarlo todo. Ah, piedra. ¿A qué... ¿Qué lo quieres? ¿Ladrillo? ¿Brutadista? ¿Piedra? ¿Dobre? Te dejo elegir lo que te dé la gana. Pues... Padrillo. Sí. Sorpréndeme. Vale. Entonces. Ahora. Estos cimientos que hemos puesto aquí. Los vamos a... Uy. Los vamos a romper. ¿Qué? ¿Vale? Ay. Me quedaba atrapada tú. Ahora. Y... Aquí ponemos... Puerta de garaje. Puerta de garaje. Le ponemos un code o cerradura. Es verdad. Se me ha olvidado deciros lo que necesitáis al principio del vídeo. A ver. Depende de cómo de grande lo queráis hacer. Pero... Si lo hacéis igual que yo. Son dos puertas de garaje. Que no era por aquí. Que era por aquí. Ay. Dios mío. Ahora. Dos puertas de garaje. Una puerta simple. Madera. El material que queráis para mejorar. Un armario. Y... Dos, tres, cuatro cerraduras. O codelox. ¿Listo? Vale. Pues aquí tenemos el... El embarcadero hecho ya. Voy a la madera. Esto es lo que gasta. 1.113 de piedra al día. Y 97 de metal. De fragmentos. Y... Espérate. Esto como de hondo está. Podemos subir bien. Perfecto. Vale. Si queréis. Podéis hacer... Si queréis. ¿Veis? Si queréis podéis poner aquí una escalerita. Si queréis podéis poner una escalerita. Y así podéis subir bien. Vale. ¿Y qué iba a decir? Vale. Vamos a comprobar... Que se puede entrar bien. Vale. Vale. Aquí tenemos... Uno... Bueno. Da igual. La dejo cargada de combustible. Tenemos uno por aquí. Esta la voy a dejar abierta para entrar el submarino. ¡Ay! Que lo he empujado. ¡Ay, carajo! A ver. Vale. El submarino... Por si alguna vez no lo habéis usado... Hay que cambiar de asiento con la X... Para cargarle el combustible detrás. ¿Vale? Luego vuelves a cambiarte y... Conduces... Desde este... Desde este... Desde el otro asiento. Vamos. Estoy al revés. ¿No? Todavía no te veo. No, ya, ya, ya. Es que estaba... Un poco... El submarino lo que pasa es que tiene muy poca visibilidad. Es que no veo ni el embarcadero. ¿Dónde estoy? Ahora. Tiene muy poca visibilidad. Pero bueno. Anda, tiene las luces encendidas. Sí. Ahí... Recto ahora. Ahí. Y ahí. Perfecto. Estupendo. Vale. Ahora apago las luces, me cambio... Meter un poquito más. Tienes que meter un poquito más. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah. Espérate. Llevo hasta la pared. Bueno, hasta el cimiento. Pero no está metido. Dale, dale, shift. Ah, espérate. Ahí. Efectivamente. Vale. Es que con... Esto no lo he dicho. Con el shift, el submarino sube y con el control baja. Exacto. Estaba todavía un poco medio para abajo. Ahí, perfecto. Ahora te baja la puerta sin problema. Es que antes se te quedó un poco la... La propela de esto quedó un poquito ahí metida. Vale, vale, vale. Pues ya estaría. Hemos hecho en un momento un embarcadero para barcas y submarinos. Sencillito. Ya veis que es lo mínimo. Lo mínimo es que el lugar donde aparcan sea de dos por dos. Vale. Y luego, pues, cimientos alrededor para cerrar. Vale. Es lo básico. Luego ya si lo queréis hacer más grande para aparcar más barcas y tal. Ya es cosa vuestra. El submarino pequeño, el submarino de una persona, pues, es más chiquitito. Pero bueno. Y la barca grande aquí no entra. Para esa hay que poner una puerta de compón. Sí, un portón. Un portón, sí. Pero se puede. Pero sí, se puede, se puede. Y nada, pues ya estaría. Así ha quedado. Es chiquitito, pero funcional. Y ya veis lo que gasta. 1.137 de piedra y 98 de metal. Esto no es nada. Muy poquito para un día. Y también, si queréis, esto tampoco hace falta que sea parte de la casa. Esto lo podéis construir pegado a vuestra casa, si queréis. Efectivamente. Esto todo. O sea, aquí podríais construir esto primero y luego, además, pegarle una habitación, que sea, yo que sé, un almacén. O lo que sea, vuestra casa, pegarla al embarcadero. No sé. Bueno, en fin, me dejáis en los comentarios si sabíais construir un embarcadero o cómo construís vosotros vuestro embarcadero. Y nada, si os ha gustado el vídeo, le dais like, por favor. Y si queréis seguir viendo contenido de este tipo en mi canal, podéis suscribiros, que seréis bienvenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.